Este martes a las 7 y media de la tarde, desde la capilla de San Fermín, retransmisión de la misa del quinto peldaño de la escalera sanferminera, en homenaje a los corredores y pastores del encierro. Síguela en directo en el segundo canal de Navarra Televisión. Navarra Televisión, la televisión de Navarra.